Plaza San Martín Sí, señores, es lo que está sucediendo Han dejado, creo que algo acá ¡Oh, oh, oh! ¡Han dejado algo ahí! ¡Oh, eh! ¡Oh, han dejado algo ahí! ¡Han dejado algo ahí! ¡Eh! ¡Oh, le tiran todo el agua ahí! Los fujibaritas acaban de dejar una granada acá, señores Ya, mira, acaban de dejar una mamarrata acá, ya Que quede claro, que quede claro, ya Esto es lo que está sucediendo acá, ya Esto es lo que está sucediendo Acaba de dejar uno a uno por acá, ¿ha dejado? ¡Oh! Ha dejado un fujibarista Esto es lo que está sucediendo en la Plaza San Martín, señores, ya Esto es lo que está sucediendo acá Fujibaristas Hay mucha tensión, señores Eso es lo que está sucediendo acá, ya Se le ha visto Ustedes han visto las imágenes, señores Ya, que han dejado ahí Y justo hemos estado grabando nosotros Ese es el actuar de los fujibaristas, señores, ya Desde Lima, Perú, señores Para ustedes Esto es la gente del pueblo, señores Esto es la gente del pueblo Estos son los fujibaristas de acá, señores Ya, eso es lo que está sucediendo Centro de Lima Mucha tensión, señores Plaza San Martín La policía está en el medio, señores Ya Ellos tienen que retirar Nosotros no entendemos Por qué la policía ha permitido esto Si hay gente de acá Lo han hecho a propósito Para que se maten Es un grupo más o menos de 50, 100 personas, señores Ya Eso es lo que está sucediendo acá Han venido con su bombarda, señores Ustedes son testigos, señores Ustedes son testigos, señores De todo Ya, miren cómo tira Ya, miren, miren, miren Esa es su actitud Ya, esa es su actitud Ya Están tirando piedras, señores Ya, son las actitudes De los fujibaristas Miren, 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 miren Miren, miren, miren Miren, miren, miren Empieza, empieza Empieza la bronca Empieza la bronca Ya, eso es lo que está sucediendo, señores Ya A ver, para la policía nacional Que quede registrado los rostros Ya Estos son los rostros Ya 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 Estos son los rostros, señores Ya Policía Nacional De Perú Es Estos son los rostros de la policía на ¡Ay, de la noche! ¡Lámos, señor! 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 ¡Están tirando piedras, señores! ¡Ya! Eso es lo que está pasando, señores. ¡Están tirando piedras! ¡Están tirando todo, señores! ¡Todos graves, todos graves! ¡Tensión, señores! ¡Tensión! Centro de Lima, Plaza San Martín. ¡Gol! 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 Han venido infiltrados, la gente están tirando piedra, los de acá están tirando piedra, ¿por qué? Porque de acá para allá, ya, ya, de esa forma están tirando, ya, ya, de esa forma están, mira, mira lo que están haciendo, ya se dieron cuenta, ¿no? Mira, ya, esto de acá, mira, está cubierto, este tiene, este es venezolano, estos son venezolanos, señores, ¿no? Están cubiertos los venezolanos, ¿no? Gente contratada, señores, para poder tirar piedra, mira, 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 los individuos, mira, hay ciudadanos venezolanos, por si acaso, hay ciudadanos venezolanos, ¿ya? Que quede registrado, mira, mira, siguen tirando piedras, siguen tirando piedras, ¿por qué la policía ha permitido que vengan hasta acá? Quieren matarse a la policía, de esta forma está trabajando, señores, la policía, atención, Ministerio del Interior, no queremos más muertes. ¡Gracias!